Hey Macarena, Macarena Hey Macarena Hey Macarena Hey Macarena Hey Macarena Hey Macarena Chopper on a nigga Turn him to a sprinter Hey Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría Es cosa buena, dale a tu cuerpo Alegría Macarena Hey 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 Hey Macarena Hey Macarena Hey Macarena Gracias por ver el video.